Yo tengo ustedes un nuevo video, sería Punto Caliente Suscríbete al canal Voy a usar esta configuración de clase Fantasma Uuuuh, divertido este juego Me gusta tirar Vamos a ver por ahí este lado Voy a usar mi oso Oh, se morirá, ¿no hay aquí? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Bueno! ¿De dónde se vio? ¿Qué se vio? HA! HUUUUU NOOOOOO ¿Qué? 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uy! ¡Tengo esta cosa! ¡Uy! ¡Están por allá! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Mala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Oh! ¡No! ¡Noooo! ¿De dónde se vio eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta sabiendo gringando! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me da miedo! ¡Uy! ¡Están pujando! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Una! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ach! ¡Oops! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Voy, diferentemente! ¿Voy, carenfadzió mi arma? ¿A usted? ¡No! ¡ אלhante! y me puse el lado oh, se muerde aquí oh, un tiro a la cabeza ¿dónde están las personas? ¡ah, está ahí ni bien! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Yuchira yimakoreando! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Wow! ¡Este juego está bueno! ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 Oh, ¿dónde están? Para la idea de suscribirte a mi canal, yo estaré activado aquí en YouTube con nuevos videos. Oh! ¡Oh, se cambió! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, quería un tiro a la cabeza. Oh, ¿dónde enseñó esa persona? ¡Wow! Ahí está fue una partida al juego. Suscríbete al canal. Deja un gusto. Comenta. Vamos a ver cómo yo sé esta partida. Ahora estoy en nivel 4. Aquí está la arma UC. Deja dar tiro a usar esa pistola. Acompleo los desfragios. ¡Uh! Ahora voy a irme a la área de las armas. Por fin puedo personalizar algo. ¡Uh! ¡Es tu nuevo arma! ¡Oh! ¡Wow! Paquete de ventajas. ¡Uh! ¡Mira esto! Ahí están los diferentes cositas al juego. ¡Oh! ¡Ah! para un secundario interesante eso vamos a ver por aquí fusa del salto aquí están las armas wow fusa las escopeta a metradoras lejadas déjame dar un gusto oh fusales tácticos van a usar a modo extremo fusales de presión ahí están locositas de armas hola ustedes han pasado bien de la vida hola hola hola